Otra mañana sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te deje Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te desee, fuiste mi mujer Se tocará el cielo la llama de Lucifer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te desee, dice mi mujer Sé tocará el cielo la llama de Lucifer